El libro de Jonás El libro de Jonás Y por si acaso la Biblia en ningún momento menciona que este pez haya sido una ballena, ni mucho menos, solamente habla de un gran pez. A ver, para empezar, dice el libro de Jonás capítulo 1 versículo 1 al 3 lo siguiente. Y en este mapa vemos en la parte inferior el puerto de Jope. Y realmente es algo muy interesante como Jonás se le ocurre tomar un barco para ir a Ninive y es que él no quería ir a Ninive, él quería ir al otro lado del mundo. En este mapa vemos que Ninive está dentro de la región de Asia, mientras que la población de Tarsis es lo que es en este momento la región de España. En otras palabras, Jonás tomó un barco para ir en dirección completamente contraria a lo que Dios le dijo. Esto es bien interesante, ¿por qué? Porque realmente está mostrando el corazón de una persona que no quiere obedecer la voz de Dios. El corazón de una persona que tiene puestos sus ojos, sus ojos espirituales en aspectos extremadamente externos. Me ha tocado leer varios comentaristas bíblicos y existen comentaristas que hablan acerca de la biografía del padre de Jonás. Entonces dicen que los ninivitas fueron aquellos que asesinaron o terminan matando al padre de Jonás. Y es posiblemente esta la razón por la que Jonás tenía esa aversión a poder predicar en Ninive. Es interesante cómo los caminos de Dios y cómo los planes y propósitos de nuestro Señor son tan específicos y al mismo tiempo tan transversales. ¿A qué me refiero? En muchas partes del Antiguo Testamento nosotros vemos a un Dios extremadamente, le llamaremos drástico. A un Dios drástico que da órdenes muy taxativas, en otras palabras muy verticales. Estas órdenes podríamos llamarles muy cuadradas. En algún momento les dice a los israelitas, quiero que tomen a este pueblo y no dejen a nadie con vida. Quiero que maten a los niños, maten a las mujeres e inclusive maten a los animales. Pero en el caso de Ninive, por alguna razón esta zona llena de maldad, llena de corrupción, recibe de Dios la oportunidad para poder redimirse. Y manda a su profeta para que vaya a Ninive y le dé un mensaje. Y el mensaje es, sus días están contados, Dios ha tomado la decisión y ha definido el destruirlos de sobre la tierra. Pero ustedes tienen la oportunidad de arrepentirse. Tienen la oportunidad de convertirse. Tienen la oportunidad de doblar rodillas y pedirle a Dios una oportunidad. Y lo interesante es que esto era algo que enfurecía al profeta. El profeta no quería saber de que Ninive pueda ser rescatada. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Cuando yo era niño y vi por primera vez la historia de Jonás, obviamente en dibujos animados o algo así, no recuerdo bien. Yo recuerdo que, pero sí, sí, tengo bien presente de que la primera impresión que tiene un niño al escuchar la historia de Jonás es que posiblemente este señor tenía vergüenza, tenía timidez de poder predicar. Hay muchas personas, posiblemente los que están escuchando, que realmente cuando ven un púlpito tienen cierto miedo. Le llamaremos miedo escénico. Y es que hay púlpitos, especialmente de las iglesias tradicionales, donde son realmente, realmente da miedo. O sea, da una sensación de verdadero temor el poder hablar a un montón de gente desde un púlpito, desde un lugar muy alto y hablar de cosas que realmente de alguna manera no son agradables. A ver si me dejo entender. Imagínate, imagínate que hay un hombre que está caminando por la calle y tú ves que hay un camión que lo va a atropellar, que está a punto de atropellarlo. Entonces tú le gritarías y le gritarías y le dirías que se mueva. Y si la persona no te hace caso, posiblemente hasta saltarías y lo empujarías, porque estamos hablando de un sentir humano, de supervivencia de otra persona. O sea, yo creo que ninguno de los que están escuchando este video tendría el corazón como para tal vez comer palomitas sentado en una banca y esperando que esta persona la arrolle un camión o un auto o un tren. Les comento que los designios de Dios, cuando habla de que la paga del pecado es muerte, y habla también en el Nuevo Testamento que Jesús es el único camino, verdad y vida. En otras palabras, que nadie viene al Padre si no es por la ruta de Jesucristo. Es mucho más duro a una persona que no conozca de Dios, que no conozca de Jesucristo, que no conozca del plan de salvación. Es mucho más duro que aquel que lo arrolla un camión. Entonces realmente cuando uno entiende este concepto, no puede alegrarse de ningún tipo de desgracia ajena, ni mucho menos alegrarse de que Dios ha puesto el plan de salvación sobre la mesa para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Aquí vemos a un imperio llamado el Imperio Asirio. El Imperio Asirio había conquistado la mayor parte del mundo conocido en su tiempo. Era gente extremadamente cruel. Era gente idólatra, era gente corrupta, era gente malvada. Y gente que en sí mismo había tomado como botín a Israel. Lo había explotado, lo había esclavizado. Y a esta gente Dios le había dado una segunda oportunidad de vida. Nuestro profeta Jonás decide que Dios en esta ocasión posiblemente se estaba pasando de bondadoso. Entonces él decide que yo no voy a ir a participar en el rescate de los asirios. Y yo quiero que Nínive perezca, yo quiero que Nínive desaparezca de la faz de la tierra a consecuencia de todo el daño que le ha hecho a mi pueblo, que me ha hecho a mi familia, que me ha hecho a mí. Pero Dios tiene, tiene, tiene otros planes. Realmente en el momento en que, y lo voy a cortar esto, la historia en clases lo vamos a extender mucho más. Hay mucha riqueza, muchísima riqueza en el libro de Jonás. Yo pienso que en algún momento, en algún momento, realmente Jonás llega a recapacitar. Llega a recapacitar, tal vez en el momento que es vilmente expulsado por el pez, después de haber estado tres días dentro del pez. Es bien posible de que alguno de nosotros pueda aprender la lección en diez minutos, tal vez en quince minutos, tal vez en un día. Pero este sujeto le tomó tres días dentro del vientre de un pez, sufriendo asfixia, sufriendo oscuridad, sufriendo aislamiento completo, para realmente recapacitar y pedirle al Señor una opción, una oportunidad de hacer verdaderamente lo correcto. Cuando analizamos el mensaje profético de Jonás, que les comento que es bien corto de analizar, Jonás va al pueblo de Nínive y predica algo parecido a esto. Estoy parafraseando y dice, sus días están contados, Jehová los va a hacer desaparecer de la faz de la tierra. Nada más, nada más. La prédica más antipopular de la historia, la prédica más agresiva de los últimos tiempos. Pero por alguna razón, Jehová utiliza esta prédica, utiliza este mensaje tan, la llamaremos tosco, para tocar los corazones de los ninivitas. Desde el rey hasta el último de los ciudadanos, decide doblar rodillas, arrepentirse, pedirle perdón a Jehová. Y Jehová evidentemente quita de la ciudad el castigo y les da una oportunidad de supervivencia. Y ahí viene tal vez la segunda parte del mensaje y la parte más misteriosa del mensaje. Y estoy empezando a hablar de la calabacera. Dios en un momento dado ve que Jonás está triste, ve que Jonás realmente está molesto. Y está molesto y Jonás es tan atrevido que confronta al Señor. Y le dice más o menos así, le dice, yo por eso no quería venir a predicar acá, porque no quería que los ninivitas se conviertan. En ese momento Dios hace crecer una calabacera. La historia es interesante, está textualmente ahí. Hace crecer una calabacera que es un gran árbol para que Jonás pueda agacharse y refugiarse en su sombra. Y lo hace crecer en un día, le manda un gusano a la calabacera y lo hace perecer en el mismo día. Y Jonás se molesta más. Y cuando Jonás se molesta siempre recurre a una frase. Y dice, maldito de mí, bien me fuera a morir. Era un hombre que realmente no tenía muy clara su identidad en Dios. Dios entonces, y el libro termina de esta manera, Dios lo confronta a su profeta y le dice, ¿cómo vas a tener molestia? ¿Cómo vas a tener dolor de una calabacera que tú no regaste, que tú no viste crecer, que tú no interviniste en su crecimiento? Y yo no puedo tener compasión de mi pueblo. Entonces, de una u otra manera, el libro termina ahí. Jonás no tiene tiempo, tal vez no tiene ganas de escribir, porque él escribió el libro. ¿Cuál fue la respuesta que uno le podría dar a Dios delante de tremenda pregunta? A mí me encantaría un día, tal vez con ustedes, el poder analizar el libro de Job. Cuando Job, en un momento dado, después de hacerle un sinfín de preguntas, ociosas y desubicadas al Señor, al confrontar su respuesta, porque Dios a Job le dice, a Job le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y Job simplemente tiene que bajar la cabeza y decir, reconozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se aleje de ti. Y yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado grandes, demasiado maravillosas, demasiado fantásticas, que yo nunca comprendería. Y realmente, Jonás hubiera sido hermoso que termine de esta manera, pero no termina, pero no termina de esta manera, simplemente termina con una pregunta que Dios termina picando. Y la pregunta es más o menos así. Le dice, yo no debería tener compasión de este pueblo. Yo no debería tener compasión de estas personas, independientemente de que no sean hijos de Israel, independientemente de que no sean, no sé, descendientes de Abraham. Es interesante como este libro es utilizado inclusive como una analogía en el momento de la crucifixión de Cristo, porque dice, el hijo del hombre va a estar tres días, así como Jonás ha estado tres días en el vientre del pez. Ahora, lo que lo estoy haciendo en este momento, en este corto resumen de clase, es un esbozo, un vuelo de pájaro de lo que vamos a tocar a detalle cuando nos toque esta clase completa. Realmente los invito a participar en ella, los invito a ir leyendo este libro y los invito, ¿por qué no?, a ir preparando estudios bíblicos acerca de esto. ¿Para qué? Para compartirlo con su iglesia, para compartirlo con sus grupos de discipulado y para compartirlo, ¿por qué no?, con sus mismas familias. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente. Gracias. 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 Gracias.